Una hija desesperada reclama de su EPS el traslado a un nivel superior en salud para atención ECMO a su padre, paciente de COVID-19, quien permanece en un centro asistencial de la ciudad donde dicha asistencia no se le puede brindar. Mi papá es un paciente positivo para COVID-19 y requiere con urgencia las terapias EDMO. El día 7 de julio, la clínica Magdalena inició el proceso de remisión para las terapias EDMO y la EPS no se ha manifestado ni dice nada. Debido a eso, pusimos una PQR en la Supersalud e instauramos una acción de tutela el día 8 de julio. Ese mismo día, se le notificó a la EPS la medida provisional por parte del juzgado tercero municipal con un plazo de 6 horas para realizar la remisión de mi papá como urgencia vital, de la cual se han hecho caso omiso. Hago un llamado en público a los directivos de la EPS, ¿qué esperan? ¿Que mi papá se complique? ¿Cuánto tiempo más debemos esperar para que nos solucionen la remisión? A pesar de las instancias judiciales a las que ha acudido dicha atención médica especializada, no le ha sido autorizada, de allí su llamado lleno de angustia.